Tal y como se presentó en Tailandia, el Toyota Yaris de nueva generación será fabricado también en Brasil, país de donde llegará para el resto de mercados de la región. Este nuevo Yaris participa en el segmento de sedanes B y entra a hacer competencia directa de modelos como Honda City, Nissan Versa o Volkswagen Virtus. ¿Qué decir de este nuevo Yaris? Que ha sido construido sobre una nueva arquitectura de origen Daihatsu, es decir, tendrá la plataforma DNGA, derivada de la TNGA, arquitectura bajo la que se construyen otros modelos de la marca como el Corolla. Sobre la plataforma, manifestarles que también ofrece un mayor nivel de rigidez y seguridad, incluyendo uso de acero de alta resistencia. A nivel estético, lo más llamativo es el estilo fastback, con un pilar trasero muy inclinado y se espera que el sedán sea acompañado por un hatchback más adelante. Por lo pronto no se conoce aún la fecha de lanzamiento del nuevo Yaris. Lo cierto es que se ha confirmado su llegada a los mercados latinos y que vendrá desde Brasil. En cuanto al diseño mantiene el estilo discreto que siempre lo ha caracterizado, aunque ahora con una apariencia más fresca. Sus líneas principales se apegan mucho a lo visto en el Rise y en el Avanza, con rasgos afilados y una parrilla de buen tamaño. Todas las versiones incluyen faros y neblineros LED, así como neumáticos con aros de aleación de 16 pulgadas. Al ingresar al modelo, lo que encontramos en la versión más equipada es un climatizador automático, cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, pantalla para el sistema de info entretenimiento de 9 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, asistente de precolisión, alerta de cambio de carril, control crucero y asientos de cuero. Antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. En una primera instancia solo estará disponible el motor de 1.2 litros con 93 caballos de potencia y un torque de 83 libras-pie. Se espera que en Brasil se mantenga el mismo motor que actualmente se ofrece en el Yaris, un 1.5 litros de 4 cilindros con 105 caballos de potencia y 113 libras-pie de torque. Las transmisiones serán mecánicas de 6 velocidades o automáticas CVT, dependiendo de la versión. Antes de finalizar con el video, quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Bernardo Martínez y para Carlos González. Y recordarles que pueden hacerse miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final con este video y una noticia que muchos estaban esperando aquí en el canal. La primicia del nuevo Toyota Yaris que pronto llegará a los mercados latinos desde Brasil. ¿Qué opinan del nuevo Yaris? ¿Se lo comprarán? Me la dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.